Empezamos con la presentación de hoy. Se titula Wifi a la carta. Así que os presentamos nuestro menú de Dekatesen. Y es que en The Link, bueno, en el mercado, tenemos muchas formas de clasificar los puntos de acceso. Y más The Link dentro de ese gran abanico de opciones que os aportamos. Podemos clasificarlos por formato, con antenas visibles o antenas externas, que sean POE por el tamaño, si es interior, si es exterior, por el tipo de radio, si es single band, si es dual, si las antenas son omnidireccionales, si son direccionales, por su capacidad de usuarios concurrentes, sobre todo diferenciando los equipos SOHO, de entorno doméstico y pequeñas oficinas y la parte Enterprise, los equipos profesionales, por precio, por supuesto. Pero la clasificación que vamos a hacer hoy va relacionada con un menú muy interesante que os proponemos clasificando los equipos por su modo de gestión. De entrante, presentamos los equipos stand-alone. Básicamente se refiere a la configuración individual de cada punto de acceso. De primeros, platos, lo que es AP Array. De segundos, el Centra Wi-Fi Manager. Y para finalizar, las redes unificadas por hardware. Antes de que se me olvide, para mañana, felicidades a todos los Jordis, a todos los Jorges. Entonces, primeros, entrantes, mejor dicho, stand-alone. Como comentaba al principio, básicamente se refiere a la configuración individual de cada punto de acceso. Esto va muy relacionado a la cantidad de puntos de acceso que tenemos que gestionar. ¿Qué puntos de acceso permite una configuración directa, individual, del portfolio de DELIN? Todos. Todos los puntos de acceso que tiene DELIN son configurables en modo stand-alone. Es decir, podemos acceder de forma directa al punto de acceso y configurarlo. ¿Para qué tipo de entorno va dirigido? Entornos ojo. Entornos oficinas, entornos domésticos. Donde pueden trabajar solos o acompañados. Es decir, de entrantes, os dejamos repetir, si queréis. Y es que los puntos de acceso de la línea SOHO, los que tenemos en formato box, que lógicamente tenemos los equipos que son específicos para modo repeater, que son puntos de acceso de multifuncionamiento. Es decir, que tienen diferentes modos de configuración. Aparte del punto de acceso, me permite configurarlo en modo repeater. Tanto el DAP 1360 en modo N, como el DAP 1665 en modo AC. La gestión centralizada viene dirigida o viene necesitada por una situación en la cual nos encontramos múltiples puntos de acceso a administrar. Cuando el trabajo de gestión individual, se hace tediosa o se complica por el número de puntos de acceso que podamos tener. Requisitos habituales de una gestión centralizada. Habitualmente, cuando hay un acceso público, cuando queremos aislar a los usuarios. Normalmente, en accesos públicos, lo que pretendemos explicar a los usuarios no se vean entre sí. Cuando queremos tener un control del ancho de banda que vamos a aplicar a cada usuario que se conecta a esa red inalámbrica, para evitar, sobre todo, abusos del ancho de banda. Un solo usuario absorba todo el ancho de banda y no deje nada para el resto. Autentificación de forma sencilla. ¿Para qué tipo de público? Básicamente, el perfil de instalaciones sería para restaurantes, hostales, hoteles, escuelas, hospitales, campus. Bueno, todos aquellos entornos, como un camping, que se puedan ocurrir y tengan, por ejemplo, lo que es una… Quedamos dotar de un acceso público, un acceso Wi-Fi público. La primera opción que nos podemos encontrar de gestión centralizada, o la primera opción que os proponemos de gestión centralizada, es el AP Array o Cluster. Normalmente, vuelvo a insistir, cuando tienes un punto de acceso, dos puntos de acceso, pues bueno, entras en modo Standalone, individualmente al dispositivo, lo configuras y funciona. Básicamente tienes que tener en cuenta diferentes parámetros, como el control de los canales para evitar el solapamiento y el ruido entre los propios puntos de acceso. Pero cuando el número de puntos de acceso aumenta, el AP Array es una muy buena solución, una muy buena propuesta que os podemos aportar. Básicamente, lo que hacemos es una gestión centralizada que podemos agrupar hasta 32 puntos de acceso. En el cual dirigimos, o sea, lo que creamos es un punto de acceso tipo máster y la configuración que aportamos en el punto de acceso máster la replicamos en el resto de puntos de acceso de mi grupo. Es decir, a esos puntos de acceso que puedo identificar como esclavos. Es decir, solo es necesario configurar un punto de acceso. El máster se encarga de replicar esa información al resto de puntos de acceso. Esta función, casi podríamos decir que el gestor es el propio punto de acceso, me facilita la configuración en redes medianas. De hecho, seguramente, estoy convencido de que muchas de vuestras instalaciones solamente requeréis, pues, no sé, 3, 4, 6 puntos de acceso. Con lo cual, es una muy buena opción. ¿Qué es lo que replicamos? ¿Cómo se replica? Básicamente, el punto de acceso máster y los esclavos que se sincronizan, selecciono las opciones que quiero replicar. ¿Qué funciones puedo replicar o qué funciones puedo sincronizar? Pues, desde las configuraciones de la red de la parte inalámbrica, las SSIDs, el filtro de Max, las VLANs, la caída de servicio, el servidor de HCP. Es decir, la mayoría de las funciones que yo configuro en un punto de acceso, las puedo replicar al resto de los puntos de acceso. Pero incluso me permite seleccionar qué es lo que yo quiero replicar. Hay un checkbox y yo selecciono el parámetro que quiero sincronizar. Por supuesto, hay opciones que no puedo replicar, ¿no? Como es el modo de operación, es decir, si es un punto de acceso o modo bridge, o las configuraciones propias de la red LAN, ¿no? La propia IP de gestión del dispositivo. A nivel de configuración, a nivel de gestión, sería tan sencillo como acceder a la configuración web del propio punto de acceso escoger el punto de acceso que vamos a utilizar como máster, como principal. De hecho, podemos configurar un backup máster, pues el primero falla. Y seleccionar a los puntos de acceso que van a comportarse como esclavos. Y seleccionarlo, habilitar la opción de AP Array, como veis. La segunda opción que os proponemos con la gestión centralizada de puntos de acceso, sería el Central Wifi Manager. Es un software gratuito para centralizar y monotorizar la gestión de hasta mil puntos de acceso, dirigidos a un entorno de acceso a la red inalámbrica no intensiva. La gran diferencia, lógicamente, entre la AP Array sería, primero, el número de puntos de acceso que puedo administrar de forma centralizada y, sobre todo, la parte gráfica. Es una opción que el administrador de la red nos puede solicitar. Si fuese el caso, si nos solicitasen o el administrador de la red requiere una gestión gráfica de los puntos de acceso, podemos instalar este software. Un software que es gratuito y podéis descargar de nuestra página web. En este software, podríamos destacar varias funcionalidades. La primera es que disponemos de hotspot, es decir, generación de tickets y que puede gestionar puntos de acceso a través de NATPASSTRU. Es decir, podemos gestionar pocos puntos de acceso o N puntos de acceso, pero repartidos en varias sedes, como puede ser el escenario que nos presenta una cadena de franquicias. También nos aporta un contacto activo. Podemos usar base de datos locales o incluso servidores de tipo Radius o LDAB. me permite optimizar o regular lo que son los canales y la parte de seguridad de forma centralizada. ¿Qué puntos de acceso podemos incluir en esta aplicación? Principalmente el DAT2695, DAT2660, DAT2690, DAT2360, DAT2330 y DAT2310. Como veis, todos son DAT. The link access point. Deidad es una fórmula memotécnica de recordar que estos equipos son los que podemos incluir en este sistema de gestión centralizada por software. importante, gratuito podéis descargar de nuestra página web en berin.com escribís en el buscador CWM, Central Week Manager y lo descargáis ¿para qué entorno nos iría dirigido? sobre todo pues más o menos puntos de acceso yo diría muchos puntos de acceso ya que para una densidad media de puntos de acceso ya tenemos el AC Array y para una intensidad baja media yo incluso diría que una intensidad media de acceso como os comentaba al suportar el NatPass Club podemos tener diferentes sedes diferentes franquicias donde colocamos puntos de acceso y de una forma centralizada gestionar todos los puntos de acceso de los puntos de acceso podemos clasificarlos en equipos de exterior como el DAT3320 o 3662 con antenas omnidireccionales equipos indoor DAT2660 modo AC o los DAT2690 y 2695 modelos físicamente más agresivos con antenas intercambiables y equipos indoor single band donde nos encontramos el DAT2330 el DAT2310 y el DAT2360 de estos puntos de acceso que podemos gestionar de forma centralizada lo que tenemos que entender es que lo que hacemos es instalar el Centro Boost Manager en un servidor ¿vale? esta aplicación incorpora lo que es un servidor web significa que podemos conectarnos a través de cualquier navegador y así gestionarlo también de forma remota nos aporta portal captivo y un hotspot de esta forma el Centro Boost Manager permite autentificar a los usuarios a través de este portal esta base de datos pues es una base de datos local o externa para el hotspot básicamente utilizamos el passcode que son usuarios temporales generados por un front desk que vamos a ir aportando dando entregando a nuestros clientes la interfaz de gestión bueno la interfaz del portal captivo pues es personalizable donde podemos poner el color de fondo cambiar el logotipo añadir una imagen y básicamente utilizar los campos de usuario y contraseñas para la autentificación para la generación de tickets pues bueno esta si quedaría el portal captivo con la interfaz personalizada a nuestro cliente sobre todo en la parte de hotspot utilizamos lo que es el sistema de tickets donde aparece un passcode donde nosotros introducimos la contraseña que hemos entregado a nuestro cliente ¿cómo se generan estos tickets o cómo se generan estos passcodes? básicamente el recepcionista o la persona que está a cargo de la generación de tickets tiene una interfaz de acceso que le llamamos front desk con lo que es accesible a través de navegador web y es tan sencillo como ir generando tickets imprimidos hemos comentado que una de las necesidades principales también de un uso de gestión centralizada dirigido a espacios públicos sería el control del ancho de banda que asignamos a los usuarios bien el centro wifi manager me permite controlar de cuatro formas diferentes de cuatro formas distintas este ancho de banda podemos asignar el ancho de banda normal para cada equipo es decir individual podemos asignar un ancho de banda para cada dispositivo asignando un ancho de banda máximo para cada cliente podemos identificar qué tipo de tarjeta tiene el cliente es decir a qué con qué modo de estándar de acceso inalámbrico se está conectando a nuestra red inalámbrica que va asociado a la velocidad por supuesto y aplicar reglas equilibradas de anchos de banda según si se está conectando en A si se está conectando en B o en G o en N de esta forma pues equilibrar a los equipos más antiguos por así decirlo y equilibrarlos con las velocidades que nos pueden aportar los equipos actuales por supuesto también podemos asignar un ancho de banda específico para cada SSID al final lo que podemos crear son perfiles de SSID como puede ser una red corporativa o la red de invitados o incluso una web red VIP en el cual pues tengamos apliquemos un ancho de banda superior al normal me gustaría enseñaros principalmente este modelo de punto de acceso en el cual pues podemos aplicar lo que hemos estado comentando pues una gestión individual gestión en modo AP Array y gestión centralizada por frente a Wifi Manager por su coste en el mercado de distribución realmente estamos hablando de unos puntos de acceso más económicos que podemos encontrar con este tipo de características punto de acceso muy atractivo no es nada agresivo es pequeño como podéis ver en las dimensiones es súper compacto estamos hablando de apenas 13 centímetros por 13 SPOE la verdad es que os invito a que consultéis los costes no solamente individual que podemos ofrecer a través del canal de distribución sino también si tenéis un tipo de operación de cierto volumen pues directamente solicitarnos precios especiales en DERIN ya que podemos ayudar en ese sentido así que pasamos a lo que es cuando hablamos de de gestión centralizada podemos hablar de dos plataformas de gestión uno por hardware y otro por software de hecho en nuestro canal de youtube de link iberia tv podéis encontrar presentaciones técnicas de estas soluciones a nivel memotécnico antes os he comentado que DERIN CAPE DAP estaría asociado a los equipos que incluimos en el sistema de gestión centralizada por software el Frente WS Manager cuando la gestión centralizada es por hardware el prefijo de la referencia del equipo es DWL es una forma muy rápida de identificar qué equipos van con qué tipo de plataforma lo que no podemos hacer es mezclar es decir los DAP no pueden ser gestionados de forma centralizada por hardware ni los DWL gestionados por software de esta forma pues esperamos que esta presentación os ayude a decidir en una fase previa de presupuesto qué tipología de productos es adecuada al entorno que vamos a instalar y dirigir la adquisición o oferta hacia los DWL o hacia los DAP aunque en el fondo los dos necesitan hardware porque el software necesita un server y la versión de hardware de los controladores es del equipo de gestión la ventaja de este el hardware es que es autónomo es un appliance específico y dedicado a la gestión de los puntos de acceso ¿a qué entorno iría dirigido estas soluciones? básicamente a uso intensivos y necesidades de roaming serían para entornos wifi complejos de alta densidad interesantes que permiten redundancia de la propia controladora alta disponibilidad y se pueden configurar y gestionar puntos de acceso en sedes remotas lógicamente a través de una vpn y pueden aportar servicios de hotspot o portal captivo la solución por software central web manager me aportaría una flexibilidad con el tema digamos de la instalación del propio software natpass eso significa que no necesitamos montar un vpn entre centros de managers para controlar puntos de acceso que estén en diferentes sedes lo que hablábamos de las franquicias y gestionar la gestión wifi como un servicio multi clientes ya que podemos acceder de muchas plataformas a la propia gestión y un sistema de hotspot las soluciones de gestión centralizadas por hardware podríamos llegar a soportar hasta 1024 puntos de acceso nos encontramos dos tipologías de controladores la controladora pura es decir el controlador de puntos de acceso dvc1000 y dvc2000 y el wireless la dvc1000 es una controladora que inicialmente se entrega para gestionar 6 puntos de acceso y podemos ir agregando licencias de gestión de puntos de acceso hasta llegar a los 24 la controladora dvc2000 se entrega con una licencia inicial de 64 puntos de acceso y podemos ir creciendo hasta los 56 las plataformas las plataformas de gestión de wireless es un equipo doble porque realmente estamos añadiendo utilizando un switch de capa 3 con lo cual se puede convertir perfectamente en el core de nuestra red y la gestión de los puntos de acceso con lo cual es un 2 en 1 tenemos que plantearnos la adquisición de estos dispositivos como que estamos haciendo una doble inversión o que nos está dando el doble la gestión que ponemos inicialmente estas controladoras se entregan para gestionar 12 puntos de acceso y podemos ir creciendo hasta los 48 el switch es gigabit es un switch de 24 puertos y están en la versión la de WS 3160 24 TC y la versión POE de WS 3160 24 PC los puntos de acceso que podemos incluir son según la intensidad de usuarios concurrentes que vamos a aportar por el formato el WL 2600 AP es un formato básico single band POE un formato el 3600 como formato slim en el cual aportamos el puerto de frenesía gigabit el WL 6600 el cual es un punto de acceso en un formato tipo detector de humos pero que me aporta con las antenas embebidas pero me dejaría incluir extraer antenas es POE es dual trabaja en las dos frecuencias en 2.4 y 5 gigahercios el WL 6700 AP es un punto de acceso de exterior en el cual pues tiene dos dual con dos tipos de radio la frecuencia de 2.4 trabajaría en modo midireccional la frecuencia de 5 gigahercios en modo sectorial direccional y el WL 8600 AP formato PRO en el cual pues tienes la solución AC también en POE por supuesto al ser AC es dual como veis la mayoría de los puntos de acceso que hemos presentado y todos pero de la línea profesional son POE y es que el sistema de alimentación por POE aporta muchísimas ventajas facilidad de instalación no hemos de prever un punto de luz ni tampoco se depende de este ahorro de costes de la instalación por supuesto asociado a la instalación eléctrica el mantenimiento solo necesitamos una fuente para todos los equipos POE que es el que ofrece el propio switch reduciendo el número de fuentes y por consecuencia pues un mantenimiento y por consecuencia minimizando los puntos débiles de la cadena de seguridad la seguridad de esta forma centralizada se asegura la alimentación de estos equipos por ejemplo usando un site o incluso aplicando reglas de apagados en horarios de no uso de esta forma pues evitamos que podamos tener algún tipo de acceso ilícito o no permitido y relacionado con el apagado por horarios el consumo óptimo al permitir la programación del encendido por horarios nos permite tener un consumo óptimo y eficiente ya que solamente consume cuando realmente lo vamos a utilizar las opciones de alimentación recomendables serían principalmente un switch POE dentro de nuestra amplísima gama de equipos en función del número de puertos el budget de POE y el nivel de gestión que vamos a necesitar si fuese un solo punto de acceso pues un inyector POE y si queremos optar por la adquisición de una fuente de alimentación pues podemos adquirir la fuente de alimentación asociada al punto de acceso la gestión centralizada a través de controladora funcionalidad de la siguiente forma tenemos una controladora tenemos dos puntos de acceso o varios puntos de acceso cuando conectamos el punto de acceso es descubierto por la controladora de forma automática el administrador de la red puede determinar si este punto de acceso es válido o no es válido para ser gestionado de forma centralizada y a partir de que le damos la validación ya se ha gestionado de forma centralizada y se puede realizar digamos esta gestión incluyendo la configuración inicial modificaciones actualizaciones de firewall control de parámetros de radio como canales potencias todos aquellos usuarios que son autentificados por una política de acceso centralizada pueden desplazarse ya que el roaming entre los puntos de acceso de la gestión centralizada por hardware con la controladora lo va a hacer sin reautentificar y sin necesidad de reasignarle una dirección de la gestión nos podemos encontrar diferentes escenarios el escenario con las controladas tipo switch en el cual nos encontramos el modelo estándar DWS 3160 24 TC y el DWS 3160 24 PC la versión POE que es un controlador de puntos de acceso y que va a aportar un portal captivo los puntos de acceso pueden estar conectados de forma directa a la controladora o de forma indirecta pues a través de switches de planta es interesante concebir esta controladora como un switch también de un switch principal o un switch de acceso de nuestra red a través de un servidor de FCP o a través de nuestro router nuestro firewall pues completaríamos lo que sea el escenario de uso de este tipo de controladoras si usamos la controladora de puntos de acceso tipo DVC-1000 o DVC-2000 lo que tenemos es un appliance que se conecta que está dentro de nuestra red y que los puntos de acceso en el caso de la DVC-1000 pueden estar conectados físicamente directamente al dispositivo ya que dispone de cuatro puestos plan o de forma indirecta en el caso de la DVC-2000 a través de los switches de acceso que podemos tener desplegados en nuestra red me aportaría portal captivo y me aportaría la solución de hotspot en el caso de la DVC-1000 le podemos añadir una licencia de firewall una licencia de router esta licencia me va aportar la gestión de lo que es el gateway sea la propia controladora me va a aportar soporte VPN me va tiene dos puestos one con lo cual me va a aportar posibilidad de balancear la carga de acceso a internet y por supuesto todas aquellas funcionalidades de la gestión centralizada de los puntos de acceso de las cuales yo creo que de las más demandadas sería el sistema de hotspot un sistema de autentificación a través de un portal captivo en el cual los usuarios se tienen que autentificar para poder acceder a acceso a internet ¿para qué tipo de entornos va dirigido estas soluciones? sobre todo intensivo y donde requeramos roaming hospitales hoteles sobre todo si queremos tener buenas críticas en las plataformas como TREA y Baxter es obligado en escuelas como veis todos estos entornos son de alta densidad de usuarios concurrentes nos podemos encontrar por eso en espacios reducidos o de poca concurrencia donde se requiera o se recomiende el uso de controladora por ejemplo con una necesidad de reclamo en cafeterías o en almacenes con dispositivos de lectura de código de barras o plataformas de pedidos para TPV móviles ya que el camarero muchas veces está haciendo el pedido y va pasando de un punto de acceso a otro punto de acceso y nos requiere necesita una gestión de roaming entre los equipos que la gestión del roaming entre estos equipos sea excelente es decir no solo la densidad de puntos de acceso marcado lógicamente por el espacio de cobertura es una variable a tener en cuenta a la hora de seleccionar una solución también hemos de valorar la densidad de usuarios o facilidad de integración el ejemplo más intensivo que nos podemos encontrar sería en modo escuela en modo colegio en el cual se recomienda por densidad de usuarios concurrentes un punto de acceso por la aula el cual pues al final la cantidad ya no tanto de los puntos de acceso que también sino también la cantidad de usuarios concurrentes que tenemos sería el perfil idóneo para este tipo de solución como os hemos comentado anteriormente las controladoras por hardware soportan una configuración de redundancia las podemos redundar por lo tanto tienen tolerancia a fallos ideal para entornos críticos donde un fallo de sistema de comprometido el servicio o el trabajo imaginados un hotel en verano costa y que no pueda autentificar los usuarios error va a tener una mala nota o malas críticas en plataformas como hemos comentado tipo trade by store nosotros podemos proponernos dos opciones lo que es la redundancia propia del dispositivo y optar o complementar con los servicios del incasis básicamente serían servicios de reemplazos avanzados de los dispositivos con tiempos de respuesta que llegan a las cuatro horas los costes son muy interesantes os recomiendo siempre incluirlos en vuestras ofertas pues muy bien amigos espero haber aclarado dudas o haberos enseñado una nueva forma de clasificación de puntos de acceso vamos a pasar a la ronda de consultas pero os recuerdo que la próxima semana tenemos un taller muy interesante el nuevo software de gestiones en mp gratuito que podéis descargar desde nuestra página web el debiu7 muchísimas gracias por vuestra asistencia obrigado